De casa me fui, perdido en el mundo, luego hallado por ti, mi herencia gasté. Estando sin nada, volví a tu casa, sintiéndome indigno de ti. Mas tú no me miras así, y aunque de casa me fui, a nuestro encuentro volví. Y hoy puedo decir, mi padre, olvidaste la ofensa de tu hijo, recibes al humilde y perdido. Me siento en tu mesa y te alegra pasar tiempo conmigo. Soy tu hijo, y que estaba muerto y ahora estoy vivo. Tu gracia me libró del castigo, hoy vuelvo a tus brazos con un corazón arrepentido. De casa me fui, perdido en el mundo, luego hallado por ti, mi herencia gasté. Estando sin nada, volví a tu casa, sintiéndome indigno de ti. Más tú no me miras así, y aunque de casa me fui, a nuestro encuentro volví. Y hoy puedo decir, mi padre, olvidaste la ofensa de tu hijo, recibes al humilde y perdido. Me siento en tu mesa y te alegra pasar tiempo conmigo. Soy tu hijo, el que estaba muerto y ahora estoy vivo. Tu gracia me libró del castigo, hoy vuelvo a tus brazos con un corazón arrepentido. De lejos corriste hacia mí y sonreíste al verme llegar. Hoy te confieso, no huiré jamás de tu paternidad. Mi padre, olvidaste la ofensa de tu hijo, recibes al humilde y perdido. Me siento en tu mesa y te alegra pasar tiempo conmigo. Soy tu hijo, el que estaba muerto y ahora estoy vivo. Tu gracia me libró del castigo, hoy vuelvo a tus brazos con un corazón arrepentido. Tu gracia me libró del castigo, hoy vuelvo a tus brazos con un corazón arrepentido. Tu gracia me libró del castigo, hoy vuelvo a tus brazos con un corazón.